Estamos en contacto con el doctor, gracias, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, esta empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio los jueves. Luis Carlos, doctor, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Por qué no le echamos un vistazo a estos primeros cuatro años a partir del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, triunfo indiscutible y arrollador? ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe, muy buenas tardes. Pues mira, cuatro años de que ganó la presidencia de la República y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué ha cambiado para bien y qué ha cambiado para mal? Bajo el argumento de que por obvias razones todos los gobiernos tienen resultados mixtos. Y yo te voy a dar una opinión sobre lo que veo, que ha sido bueno y ha sido malo, y al final quiero contestar algo, que es si esto verdaderamente se trata de una transformación histórica, como presume López Obrador. Primero lo bueno. ¿Qué cosas buenas creo que han pasado? Bueno, yo creo que este gobierno ha traído esperanza y ha traído una sensación de justicia en la percepción de la gente. Las encuestas de opinión no solo muestran a un presidente que es popular, sino muestran que la gente tiene más esperanza en la política y en los políticos. De hecho, la reputación y la confianza en las instituciones, que era una de las variables que más había degradado hasta hace algunos años, se ha recuperado. Y esto habla de que la gente piensa que hay un gobierno al servicio de la gente y esto es buena parte de la imagen de López Obrador. Entonces, para un país que traía una situación de gran tensión y de gran crisis de confianza de las instituciones, me parece que la confianza que se haya recuperado es algo positivo. Dos, creo que el gobierno ha mantenido la disciplina fiscal, ha sido profundamente neoliberal y esto ha mantenido la estabilidad macroeconómica. Hay que decirlo, con un crecimiento económico muy mediocre como en el pasado, pero el tema de la estabilidad macroeconómica creo que es otro logro o ha sido una disciplina que ha logrado mantener lo que había antes. Y finalmente creo yo que la recaudación tributaria en medio de una pandemia y de una caída económica ha sido otra cosa positiva de este gobierno que ha logrado extraer recursos en ocasiones con métodos que han sido tildados de extorsionadores, pero el tema es que los números de la recaudación tributaria lucen bien en general. Ahora bien, ¿qué cosas creo que son malas y son evidentes que no son? Ah, y lo comparo contra lo que prometió López Obrador. Este país tiene muchas cosas malas, pero bueno, respecto a lo que propuso y que me parece que ha habido un retroceso, o las cosas siguen malas, primero el tema de inseguridad. Creo que no tengo que abundar en por qué pienso que la inseguridad es un gran fracaso de este gobierno. Bueno, dos, el tema de la corrupción. Creo que este gobierno ha sido más retórica que realidad y los indicadores disponibles, los pocos que hay, la evidencia anecdótica, y sobre todo el hecho de que este gobierno, más allá de la retórica, en realidad no ha implementado políticas de prevención, políticas de castigo en contra de la corrupción. Y lo que tenemos es probablemente un país que en términos sistémicos sigue siendo igual de corrupto que lo era hace cinco años. Y en ocasiones hay personas que sugieren que probablemente el fenómeno sea acrecentado, sobre todo porque el uso de efectivo y las asignaciones directas en contrataciones públicas han aumentado. Y esas dos variables por sí mismas siempre detonan un mayor nivel de corrupción. Tercer tema que creo que ha sido un fracaso del gobierno es el deterioro de los servicios de salud pública, que me parece que se han degradado. Y finalmente algo que me parece que se ha comentado y que muchos pueden tener o no una opinión diferente respecto a este tema, que es el tema de que el crecimiento económico ha sido muy mediocre. El presidente prometió que iba a haber una tasa de crecimiento del 6% al final del sexenio, 4% en promedio, así dice el Plan Estatal de Desarrollo. Y los hechos es que probablemente el crecimiento económico promedio del sexenio sea de 0.3%. Eso creo que es un balance de cómo veo las cosas. Y finalmente, Pepe, yo quisiera hacerle una pregunta al auditorio y a ti, y a mí mismo yo voy a tratar de contestarla, si realmente estamos en un cambio histórico. Mi opinión es que lo que hemos vivido es un cambio de estilo, sobre todo un gobierno populista que cambia las formas y la narrativa frente a gobiernos neoliberales o tecnócratas. Creo que tecnócrata es la manera más fácil de definir lo que teníamos antes. Y lo que tenemos hoy es un gobierno populista. Creo que ahí sí ha habido un cambio de fondo. Pero creo que si el cambio histórico se refiere a si México es hoy un país con menos impunidad, más seguro, con mejor distribución de la riqueza, creo que la respuesta es contundente que no. Que en realidad, en el fondo, no hay cambio alguno en la situación estructural del país, de los problemas de fondo, y que lo que ha habido sobre todo es un cambio de envoltura, pero no un cambio histórico como el que se pensó. Y en términos muy generales, si me permite, Luis Carlos Ugalde, lo que se critica con amplitud, sin duda, respecto a los cuatro años desde el triunfo del presidente López Obrador para llegar a la presidencia, ha sido la polarización del país que ha promovido, sin remedio ni esperanza, las posibilidades de reconciliación, que no ha promovido las posibilidades de reconciliación, que sería en grandes términos lo que también podría englobarse en todo lo que tú acabas de describir, sin duda. Sin duda, Pepe, el tema de la polarización es un emblema del populismo siempre que gobierna, y es parte del cambio de envoltura que mencionaba. Es decir, este cambio de envoltura que sí hemos tenido y que ha sido profundo implica el tema de la polarización. Creo que este además afecta a la democracia, genera distorsiones, genera guetos, genera pleitos, y afecta al funcionamiento de los países. Para el populismo es muy redituable y muy rentable que haya polarización, porque el populismo es una narrativa en donde un líder rescata a su pueblo de la opresión de las élites, pero me parece que para el futuro del país esto es un legado muy carnicioso, Pepe. Muchas gracias, doctor. Gracias y estaremos en comunicación. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias. Muy buena tarde, el doctor Luis Carlos Ugalde, colaborador en este espacio. Mañana...